¿Iba perdiendo Nasi así o si? Así decía, le ponía la cara Y te la ganaba y le rompía el brazo Bienvenidos a una nueva edición de Maestro Navajas del Prope Facu como siempre y hay mucha polémica últimamente con el Prope Facu Si están desconociendo, para en esas no se desconozcan Escuchá, ¿Cómo estás Facu hoy? Estoy de ruta, miren ¿Por qué? Contame Estás maestrando cosas libres también ¿Por qué? Estaba muy contento gente con todo el apoyo que le están dando a Maestro Navajas ¿Cómo está el gordo hoy? El jurado más complicado Más polémico Ya viene enojado de entrada El gordo enojado se viene La verdad es que el corte fue el mejor de Maestro Navajas Lo voy a poner un 5 La participante de hoy vino muy tranquila No sé si vino tanto a competir Vino a pasarla bien Claro Se la ve tranquila, no se la ve enojada Y se habría ganado Sí, pero ojo que yo le dije Mirá que hay cerrada una final Y dijo, ¿Cómo? Le gustó Ok, estamos para presentar al invitado Bueno gente, con ustedes, Alvere Bienvenida 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, después del viajecito largo ¿Ya te acomodaste un poco? Vienes desde Jujuy más o menos Pero bueno, se tomó el tiempo para venir hasta acá Gracias por venir Gracias por la invitación La verdad es un honor Igual ya es la segunda vez firme, ¿no? Sí, sí, vino a Navajas VIP Bueno, escuchá Presión, fe ¿Cómo venís con todo eso? Y... Pasa que ya como me tiraron de que Cortaron muy bien, de que la rompieron Esto, lo otro, yo como que estoy ahí, ¿viste? Creo que no tenía presión y la acabo de meter yo No te presiones esto para pasar la piola Si no clasificás, bueno Lo tardarás en tu casa, pero en vivo no lo hagas Y el límite es esto, así que... No hay más que esto, creo Al asumo, tu cliente quedará como Facu Eh, tiene una peluca de cliente de Loisna, locura Yo creo que el cliente de hoy favorece Que es muy fachero el cliente de hoy Eso suma puntos, hay que ver qué tal el trato La idea es que sea tu guerrería Hay que ver qué corte le elige la gente También Ahí está la nota Ok, ¿presentamos al invitado? Dale, vamos Por favor, adelante Eh, hay modelo hoy Hay modelo ¿Qué le parece? ¿Qué le parece al chat la facha de venta? Ey, mirá que lindo para él esme echar esto, eh A Fule Trae la borredora No, está bien la borredora Eh, bueno Rulo, eh Ahí le metes laburo Decime, eh... Hablame con números, confianza del 1 al 10 ¡Ah, no! Vamos Bien, bien, bien Para que le metimos nosotros Le metió este y la presión ya no puede más Sí, sí, está todo muy presionado Sí, sí Che, bueno, ahora lo que vamos a hacer Es ver el corte, ¿te parece? Dale, lo sentamos al... Igual voy a decir algo Porque va ganando el 3 Pero este pelo... Yo que corto el pelo hace 8 años Me conociste en la calle Sí, yo 27 Cuando yo arranqué a cortar el pelo Ya estaba cansado Mi vieja me dio un juguete Me tiró una máquina Me cortó algo Bueno Eh... Este pelo favorece mucho para este corte ¿Para el 3? Sí, sí Porque es un regadero bastante alto Pero va ganando por amplia diferencia Sí, sí, sí El 3 le vuelvo Ya está, el 3 Te veo nerviosa, relajada Esta es tu barrería que cortás hace 8 años Es que ya... No, una vez lo hice y... Le quedó la cabeza que parecía, no sé, un preso No, pasará nada No, ya me quedó el trauma de no Chis, chis, chis Y ahora el profe cuando te enseñe te va a sentir muy cómodo ¿Cómo se llamaría tu barrería? Eh... Ay, pará Barbere Uh, buená Buená Puede ser sí Está bien, quedó, listo La barbere La barbere Salchó justo Cuide, cuide Esas son rápido, amigo Eh... Producción, agrandame un poquito la imagen, por favor Veamos la de producción Es buenísimo Es buenísimo Porque además se deben imaginar 6 personas de traje Claro Es fiel Fiel Acá lo veo El ojota Toda la pierna peluda ¿Vamos con el tiempo? Arranca el tiempo para el ver Barbera por... 40 minutos Así que... Nada, corre el tiempo Arranca por donde creas que... ¿Esta la usó o...? Yo no sé nada, yo no la uso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey, hijo del cliente, preguntan ahí No, pará ¿Necesitas pasarlo, Ingi? No ¿Seguro? Capítulo 13 Maestro de Navajas Fuego Capítulo 3 Vamos, eh Agarrala de esta forma Así te veas muy prolifida ¿Viste? La mano que no utilices... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no quiero arrastrar! Tranqui, tranqui Ahí tenés que hacer una línea recta nomás Mirá, tiene que pegue la curva para abajo Es que... Tiene el mano, gordo O sea... Ya... Ya arrancan bien a él Pero bueno, tranqui, tranqui Porque tiene laburo para hacer Tiene laburo Lo importante es que haya laburo Si ¿Vino el profesor Miguel y hoy? Estoy aquí ¿Cómo es ese? ¿Cómo vino hoy mi profesor? El crítico El 25 añero Vino malo, vino bueno Vino bien malo Vino bien malo No sé por qué vine tan malo Para cómo le hablé a Nao me puso más malo Le hablé al otro, a Nacho, más malo todavía No, no, no Estaba más malo que un araño ¿Y ahora? Y ahora me acomodaron Porque me dieron un café Y algo Ahí va Puso el comentario al revés Hasta la línea Amigo Estoy viendo algo que no se usó nunca Y que siempre estuvo acá Que es clave ¿Y lo agarró? Y lo agarró El cepillo ¿Por qué agarró el cepillo? Y porque es mucho más cómodo para hacer el degrade Sí Es más cómodo Si para tomar el sacapero Que esto en realidad es para la capa Y eso es para el pedo ¿Y seguiste? Tuvo suerte El que sabe sabe No, no, no Para mí que se vio 14 tutoriales de hoy Sí Albert, ¿este es el lado que vas a hacer el degrade? Sí O el otro Va bien eso Yo pregunto nomás No puedo llorar todavía No puedo llorar todavía Pero para mí de allá Ya ¿Cómo venimos gente? Viene bien, ¿eh? De ese lado va el degrade Entonces De este lado va el degrade ¿El cliente cómo se siente? ¿Duele algo? ¿No te duele? No te duele No me duele No me duele mi peluquero Mal ahí cuando el peluquero viene a esto Marquito y Facu andan en algo raro Facu con un obeso que corta el pelo No sé de qué habla Pero no ¿Puedes cortar el pelo? ¿Voy a ver? Sí, pero Está el flecolle El flequito medio Sí, sí Medio se me chifló Pasa que se me levanta por el rinfo Ok ¡Eh! ¡Estás fachero! Sí, eso viene muy bien Eso viene muy bien Muy bien ¡Uy! ¡Uy! Tienes que apagar Eso para mí se hace apagado Pero como no se lo arreglo Me cortó el pelo el cepillo Debe, quiere cortarle el cepillo al pelo Ahí va Apagalo Tenemos que puntuar el degradé que le hizo al cepillo Lo peló ¿Cuánto está el corte en la barbere? Ehhh 150 ¿Para esto? ¿Para esto? No, no maestro Euro Euro Para mis amigos ¿Cuánto? 135 135 Sí Sí Pero con 15 pesos no le salvás nada, Lore ¿Con 15 pesos es un par de fecha? Con 15 pesos me hago alto guiso Jajaja No, pero no tiene nada No tiene, pensé que iba a estar más tímida Sí, sí, sí No, no está bien Una vez que yo vi Una vez que agarró la máquina La pastillera Ahí tapió ¿Viste como cuando se ponía la gorra para atrás al con? A esa altura está perfecto Bueno Entonces ya está ¿Quién es el alcohol? ¿Cómo? Es una película que es una antigüedad Sí, pero Al con Se ponía la gorra para atrás y era él Y la rompía Estaba así, mirá A ver, a ver alcohol Al con era así Boca Vení Se va a tapar la cara Es una pulseada No te voy a pegar Ah, una pulseada Era una batalla de pulseada De Rambo Ok Se ponía la gorra Tenía más guasa Y le quedaba así la gorra Si Iba perdiendo una pulsea Sí O sea Así le ponía la cara Y te la ganaba Y le rompía el brazo No lo vi nunca No lo vi nunca Pero mañana lo voy a ver YouTube Voy a poner pulseada de alcohol ¿Sí o no? ¿La mía era un alcohol o no? Bueno El helado está perfecto ¿Terminado? Falta un retoque con el uno y medio acá arriba Pero está muy bien ya Ay no Y ahora acá está volviendo a marcar Sí Yo le aconseje que lo marque un poquito más arriba Que después le van a quedar mucho mejor las tres líneas No, boló Boló Falta un detalle acá arriba que lo ves Con el uno y medio Sí, pero le estás hablando ya a hilandos muy fino Es que es contraproducente cuando le vas muy bien Claro Porque cada vez te pone más crítico Claro No puedes cortar tan bien y dejarle ese detalle tan bonito Claro Entonces ahora lo va a relajar y va a ser diez puntos de la vez Es como que si te comiste cinco mil alesas comete una mame ¿Entendés? O dos también Si, tenés a peor 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 No, la última Me como quince Seis son de los pernos, ¿eh? Bueno, catorce minutos, ¿cómo ves? Yo estoy de diez ¿Quién te falta? Yo estoy de diez No, como va a ver Ah, me... Me falta que termine de afeitar una buena desmechada Sí Y después, bueno, no sé si tanto peinado puede acá, es más para arriba Mirá, el peinado a mí me interesa, necesito que Gonda le dé Permiso Si, si, si Mirá, ¿te lo digo ahora? ¿Ahora crees que todavía antes que termine el tiempo? Si Es el mejor de la vez que hicieron afeitar Y no terminó Te lo juro, bro Ninguno borró todas las líneas a ti Ninguno No sé si te están de acuerdo ¿Después ustedes le ponen el puntaje que quieran? No, no sé, yo tengo mi puntaje No, no sé, yo tengo mi puntaje Ademas ¿Después no? ¿Después no? No, no Es el modelo No, no Quedan diez El modelo porque laburó un montón Yo creo que el pelo ayudó El modelo ayudó El modelo ayudó El modelo ayudó Con la vez mía toma el marginal Mirá Ahora Esto es lo que hay que hacer Esto es lo que hay que hacer Esto es lo que hay que hacer Esto es lo que hay más relajado, viste Más al vuelo se dice Sí Ok Tapamos la cara del cliente Corred atrás, por favor ¿Estás mojando? Ay, me mojaste a mí Jajaja Bueno Va ahí Tu quíe un poquito Bastante, metele Bastante porque lo agulientes Lo levantás A ver, el pein al revés Levantamos El pein al revés El pein al revés El pein al revés El pein al revés Ni igual, Paco En los próximos años Ahí no, eh Bueno Hay que Que hiciera de pulir Clave Fíjate como lo agarro Va en este dedo ahí Cuatro dedos arriba Y el movimiento es este Levantás Y le das sin miedo Tac, tac Va hacia atrás Va hacia atrás Un pelo difícil para mechar, eh Sí, sí, pero dale por arriba nomás A la junta Escuchar Yo no escuchar esto Ok ¿Zurda al vere? En este momento sí Ni ella sabe qué Ni ella sabe qué No sabe cuál es la zurda todavía No, se me resulta bajo aquí Como Barbera así Para que viene con la leche No, a la pelota juego con los dos pies Se me ve clara 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 202 vale ese rulo otra vez Vamos a jugar 2 al lado del arco Cliente quiere atrás, ¿Ves? Cliente Podés preguntarle el nombre del cliente si querés ¿Cómo te llamás? Venga Venga, igual que el que entró Y pensé que iba a cambiar el nombre Qué bueno que te respondan así ¿Cómo no te respondan así? Pero yo le preguntaba a mi cliente ¿Cómo te llamás? Mi portatada en pelo No sé si te quiere ir ¿Querés de él algo que te gustaría ponerte para...? Dale, poneme el gel Así se me norman los rulos ¿Eh? ¿Usás gel? Yo también Bueno, hoy sí ¿Cuándo pinta? Sí, hoy sí, está bien ¿Querés que te haga las cejas? No 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 sé por qué dijo que no Tomá A mí me hubiera gustado Y ahora va mucho de vos Ahora mucho peinado libre Esa es Esa es 8 minutos, muy bien, eh Mirá que todavía hay que hacerle el color, eh No Mañana a 8 de la mañana No, no, llega para el programa del Vichello Perfecto, vamos a hacer un 360 de corte Ya agarró la escoba del Vere Mientras yo voy montando el cortecito La ceja no quiso hacerse Está bien, está bien Ok, eh Bueno Acá me metió a 3 liñuskis Hay que aclarar que Eligió hacer las niñas del lado donde no estaba el de grade Donde no estaba el de grade Pero... ¡Uy! Yo te grito Y vamos para este lado, amigo ¿Qué? Uy Yo creo que acá está la... La de grade Va para allá, lo se das toda la cuenta ¿Y por qué? Los cables Amigo No, el de grade está increíble La línea del acero la borró de una forma... Pará, pará Quiero que... Ahí, porque ahí está el de grade Es muy gota, amigo Una locura el de grade Ey, mirálo al costadito Una locura el de grade ¿Crees que tu color está combinado? Eh... No, no fue una pregunta troll como diciendo Hacé esto, che No, fue por vos ¿Crees que ya está? No, soy muy perfeccionista Y siento que algo no me gustó del todo ¿Qué no te gusta? ¿Tenés 5 minutos? Tengo como acá... Yo para no guardarme Esto que no me gusta ¿Y eso? ¿Eso no te gusta? Eso le metes el número 2, rápido Ahí un poquito y rápido Y va El número 2 es este Pará ¿Me tengo que poner eso en la capa de vuelta? Pará Se lo apoyamos un poquito A la capa ¡Jajaja! 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 Hiper cuchareo Ahí hay que sacarlo Tengo que levantarlo Igual el corte ya está terminado Sí, está terminado La locura Yo ya está Guarda la ceja que está ahí ¡Jajaja! El cliente le avisa que tiene cejas Venía muy abajo Bien, muy prolijo Bien, silencio ¿Listo? 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 ¿Terminó? ¡Un aplauso! ¡Terminó el tiempo para ver! ¡Ey! Sobraron 3 minutos 35 Ok, ¿contento con tu parte? Muy Demasiado ¿Sentís que la ibas a dejar peor? No, pensé que iba a estar mucho peor ¿Entonces está muy peor que esto? No, mentira ¡Jajaja! Bueno, dale Vamos con el tiempo Sí ¡Jajaja! Un 10 Tiempo 10 Tiempo 10 Tiempo 10 Estamos todos de acuerdo Es más, se dio el lujo de gastar más tiempo en otros detalles Así que arrancamos un 10 Dale, perfecto Yo creo que arranqué muy bueno Ya le voy a avisar, ¿no? Cuello Cuello Un 10 también La rompió 11 Bueno, 10 10 Cuello 9 Perfecto ¡No! ¡Capa! Perfecto No se salía en un momento, yo puse un 10 No, puse un 10 ¿Peini se adecuó en un momento? Un 10 Yo le puse un 9 Sí, pero bueno Un 7 Perfecto Vamos Bueno, vamos con el degradé Degradé Para mí, fue uno de los mejores Porque la línea más difícil que la línea del acero es la más difícil Si tengo barrera vaca, lo saben La borró perfectamente Yo le puse un 10 Esa es tu explicación Esa es mi explicación Esa es tuya Yo ya lo dije antes de que terminé el corte Me parece el mejor degradé de la vaca ¿Por qué? Porque es en cresta Literal En cresta es mucho más difícil del degradé La terminación de la cresta que acompaña al degradé Lo hizo sola de una Borró la línea del acero Le molestó lo último el detalle de la terminación de la cresta Así que le puse un 10 Sí Pero no sé si se dieron cuenta Que van No hice nunca estos 5 días del hilo Sí, sí Sí Yo lo que tengo para decir el degradé Es mi nota más alta también Coincido Sí Mis puntos son por El degradé está muy picado Pero a mí lo que más me gustó Dos cosas Que va en cresta Eso es muy difícil Y lo otro Que es comprimido Si se pasaba No lo podías hacer O sea, era un rocho ¿Entendés? Y lo hizo comprimido O sea, tenía Fíjense que tenía dos dedos Para trabajar Como yo soy el de los puntajes 9 Dibujo Me enojé también Me enojé el dibujo Siento que las líneas están muy separadas Sí Esta se fue muy arriba Sí Pero él me dijo Ok Al Pacu te pongo un 6 No, y... Nada Está prolijo Pero como no respeta la curva Es como que no siento que haya hecho lo que tenía que hacer A mí es como que sí también Pero igual el resultado Quedó con el marcado este Por eso puse un 8 Yo le puse Creo que mi peor nota hasta hoy en día A algo Un 6 Bueno Yo le puse un 7 Perfecto Vamos con navaja Navaja Usó 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 bien Costó un poquito A ver Usó bien Y por lo que le sumé un puntito Porque quizás al principio estaba un poco tímida Es que marcó dos veces la línea Primero la marcó Y después dijo No quiero hacer un poquito más ancha Y lo volvió a marcar Bueno Así que yo le puse un 8 Yo lo que le pongo A todos los participantes Que hacen audiciones list Siete Ok Yo, en lo personal La navaja lo usó bien Se perjudicó Que hizo mal el dibujo de entrada con la máquina Pero la navaja lo usó bien Y cumplió un 8 Vamos con desmechado Desmechado Yo... No me dejó No me gustó Yo tampoco Buscaba más prolijidad Sentí que tenía que haberlo hecho por fácil Primero acá Después acá Después acá Como ella quiera Pero como que tiró un par de tijeretazos al aire Sí Pero el mechado lo hizo bien Sonaba la tijera Sonaba la tijera Estaba perfecto Sí Pero yo vi que le dio acá Le dio acá Y acá Y acá no había nada Puntaje Un 7 7 6 6 Uso este Perfecto Sí Esto es clave para el de gradez Para ver dónde estamos trabajando Yo puse la nota más alta Y puse en eso Por el tema del cepillo Perfecto 8 8 Yo puse un 10 Ya puse un 9 Ehh Son a full Peinado Sí y no Estuve muy bajo ahí ¿Vos sabés qué? No Porque me hubiese gustado más Este yo sabés quedado Jaja Tac Y tac Y le hice así Y le hice así Pero me tiro de lejos viste Y le mando ahí No Faltó fantasmero Y le soplo Y le meto un piquito ahí No estuvo mal Porque él lo peinó Pero por ahí Meteron algún destello Me bajo terrují Algo de eso Bueno Un 7 Mi montaje bueno es un 8 Bien igual Estaba bastante bien Sí, yo lo peino a 8 Porque a mí me gusta El tema peinado A mí me interesa mucho Bueno, pro elegidad Yo le puse un 9 Porque la rompió en eso Sí, siempre limpiando Siempre bien Esto de la pro elegidad No tengo nada que decir Está todo muy bien Está limpia La línea de la navaja El degradé Las frentes Le puse un 10 8 Limpieza Lo mismo Limpieza yo Puse el puntaje más alto Siempre limpió Siempre estuvo atenta Que el cliente no tenga pelo Nada A mí ¿Sabés qué? Me bajó un punto ¿Cuál? Un punto de esto Es que puso la capa Todo el corte Sí Y cuando la sacó La estiró Sí Y es como que lo hubiese cortado sin capa Lo llenó de pelo sin capa No, con la piel para afuera Claro Pero este es ahí Ahí le tiró la capa Y ahí le tiró la capa Y ahí le tiró la capa Igual la nota es muy buena Sí Yo también le puse un 9 Le puse un 9 Le puse un 9 Le bajó un puntito Yo un 8 Puntaje alto Con la tijera arrancó floja Después se acomodó Los peines de la máquina le costaron un poco Sí Le puse un 8 Yo le puse un 9 Uso adecuado a las herramientas Porque también es lo mismo No sé si se acuerdan del ruido Le cortó un poquito Le cortó un poquito Le cortó un poquito Le puse un 9 Uso adecuado a las herramientas 7 Puntaje Individual Total Vendría a ser de todo lo que viste Así que tenés que dar una descripción ¿Sabés que a mí me quedó alta? La nota de puntuación A mí me quedó alta Porque vi En general vi todo muy completo Yo lo que tengo en cuenta es que En las cosas que estuvo baja Es porque nunca lo hizo ¿Entendés? Nunca cortó Nunca esto Después la otra la rompió Sí Puntaje individual Mía fue un 9 Igual, 9 3 Nada, nada 9 Bueno, puntos extras Todos sí Todos sí Todos sí Todos los guantes En todo momento Que lo coge la blusada En la baja Lo que yo sé Fue limpiando los pelos con el cepillo Barrió la sala Perfecto Y barrió sin berenchar Todo eso estuvo muy bien Muy bueno Bueno, vamos Entonces estamos Puesto número 1 Te hago peseta acá Se quedó Ok, no lo destronó 4'22 Se quedó Se quedó Tiago Ok, punto número 2 Punto número 2 Puesto Puesto, no punto Puesto número 2 La chilena 4'21 Está fuerte, se aguanta Ahora es redoblante La próxima vez Tiene, tiene, tiene de fondo Me dijeron Tiene de fondo ¿Me escuchan redoblante gente? O me cagaron mintiendo Puesto número 3 Alvin Alvin 418 puntos No 418 puntos No Una rara arriba Azul Ag אז Tiene que ver No No Peje Tiene que ver Chic Again Por